TITULARES Anuncian los regidores de Guadalupe Victoria, Josefina Mendoza de Acción Nacional y el regidor Isidro Ibarra del PRD, su renuncia a sus respectivos partidos y su adhesión a la campaña de Esteban Villegas. No tenemos candidato en Guadalupe Victoria de Acción Nacional. Él está en el PRD y pues no estoy yo contenta con eso. Aparte también, pues a mí me gusta el proyecto de Esteban Villegas, del doctor Esteban Villegas. Son muchas las comunidades y municipios que están padeciendo la falta de agua y aunque hay unos tinacos enormes, no se usan. Hay infraestructura, pero sin agua, son elefantes blancos, acusó Gustavo Pedro Cortés, dirigente de la Organización de Defensa Campesina, al mismo tiempo que señaló que vía oficio han solicitado información por el desuso de dicha infraestructura a las instancias correspondientes, pero aún están esperando respuesta. Las consecuencias, pues, de la falta de agua. En muchos lugares, como en Cuencamé, en la comunidad de 20 amigos, instalaron un tinaco de esos grandes en el tiempo de la sequía, pero están vacíos. Lo mismo aquí en Pando con Jerónimo Hernández. O sea, hay infraestructura instalada, pero no la están usando. Oscar Jaime Serrato Ortiz, de 32 años de edad, abusó sexualmente de su menor hija de tan solo 13 años, haciéndolo partícipe también a su madrastra, de la menor, identificada como Isabel López Muñiz, de 21 años de edad. Hechos ocurridos el pasado 20 de julio del año 2014, cuando Oscar Jaime se encontraba al interior de su domicilio, lugar en donde presuntamente abusa sexualmente de la menor, quien es su hija biológica, teniendo para esto como partícipe a su concubina y madrastra de la menor, de nombre Isabel, razón por la que fueron detenidos el día 28 de abril del presente año en el periférico ejército mexicano en Gómez Palacio, Durango, quedando así a disposición del juez de control en turno por la responsabilidad que les resulte.